y pueda disfrutar de ese festival de emprendedurismo que realiza el Instituto Nacional de esta localidad. Señoras y señores, en categoría básica, nuestro octavo participante que interpretará el Zoom de Usulután, todo lo que tengo es tuyo, el día de mi suerte, los años matan, con un total de 17 participantes en banda, 15 cachipoerristas, Rona Alexis Castillo, Méndez, su instructor y maestro, señoras y señores, desde esta bella ciudad, el Centro Escolar Baltasar Parada, cuando usted diga, maestro, sus 10 minutos de participación en esta competencia, Santiago de María presente en este Festival Departamental de Bandas Estudiantiles. El Centro Escolar Baltasar Parada, 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 el Centro Escolar Baltas 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 Parada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!